Muchas veces los artesanos somos víctimas de lo que llamamos por ahí el copiete. Hoy en Vida de Nosotros hablamos sobre la ética entre los compañeros artesanos y artistas. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Vida de Nosotros. Yo soy Jessy Delgado, la artesana. Gracias nuevamente por el apoyo y gracias por las sugerencias. Hoy vamos a hablar sobre la ética entre compañeros artesanos y aquellas personas que deciden copiar artesanías de otros compañeros. Pero antes de comenzar el tema, hay la necesidad de aclarar y de sacar del medio que aquí nadie se ha inventado la rueda. Aquí todos tenemos Pinterest, aquí todos tenemos YouTube, aquí todos tenemos Internet. Así que vamos a bajarnos un poquito del trono y vamos a aceptar que hay cosas que nosotros simplemente no nos inventamos. Y cabe la posibilidad que una persona haya visto en Internet o haya visto en la calle algo que nosotros también vimos y haya tomado la misma decisión que tomamos nosotros. Hay ocasiones... Ah, entonces el otro problema, lo otro que tenemos que aceptar es que hay cosas que simplemente se ponen de moda. Por ejemplo, si yo hago unas pantallas con unas borlas y luego veo que en un montón de mesas hay pantallas o cosas con borlas, yo no puedo asumir que todo el mundo me está copiando a mí porque yo me inventé las borlas. No, es algo que está de moda. Punto. Y ahí no hay nada más que buscar, así que vamos a ser un poquito más humildes antes de tomarnos las cosas de una manera personal, vamos a ser más realistas. Pero hay ocasiones en que sí, en que es a propósito y hay ocasiones en que hay cierta maldad detrás de cuando se copian de algo. Por ejemplo, yo hago velas, estoy haciendo velas, pasaron varias ferias, no estoy haciendo dinero, no estoy cumpliendo mis expectativas, pero veo y noto que el compañero de al frente vende caballitos de palo y como la mente es así de poderosa y yo estoy asumiendo que él es millonario con los caballitos de palo, yo veo caballitos de palo por todas partes, yo veo que todo el mundo le está comprando caballitos de palo, yo veo caballitos de palo, caballitos de palo, caballitos de palo y me voy a mi casa en esta histeria única y busco cómo hacer un caballito de palo y decido cambiarme completamente de renglón porque si él está haciendo dinero, yo también tengo que hacer dinero. Uno, estoy actuando desde el temor, desde la inseguridad y desde una autoestima bien baja porque estoy actuando desde que lo que yo hago a nadie le gusta, desde que lo que yo hago no sirve y lo que él hace es mucho mejor que yo y como él no puede ser mejor que yo, pues entonces yo lo voy a hacer también. Y hay gente que lo lleva más lejos, le compra el caballito de palo y luego van a su casa, lo desconstruyen y lo hacen exactamente igual. El problema con eso es que, aunque no es ilegal, porque no es ilegal, por eso elegí caballitos de palo porque sé que es algo que no se puede patentizar, el problema que usted tenía no eran las pelas. Usted arrancó en una decisión bien emocional y no desde el cálculo porque a la hora de crear ponemos el corazón, pero a la hora de hacer un negocio tiene que ser más racional. Y a usted se le olvidó la cantidad de años que lleva ese compañero, la clientela establecida que tiene ese compañero y la manera rápida, porque como tiene experiencia que tiene, de hacer los caballitos de palo. Usted no tomó nada de eso en cuenta, salió corriendo a lo loco, gastó un montón de dinero y el problema que usted tenía, que no eran las velas, era falta de experiencia, falta de conocimiento, falta de reputación, usted simplemente trajo todos esos problemas y lo trajo a los caballitos de palo. Y va a fracasar exactamente igual, porque el problema no eran las velas. El problema es que usted no tiene un negocio establecido y evidentemente en lo que lo establece no le va a ir como usted espera. Si usted desde el cálculo y desde el raciocinio y usted miró bien y usted entiende que el mercado de niños es mejor, coja sus velas y haga velas para cumpleaños, bueno, haga velas que no tengan mecha, que los niños puedan utilizar, haga velas con motivos infantiles, está muy bien que usted evolucione, porque es un negocio y para eso está, no está ahí para morirse de hambre. Pero no le robe la idea y mucho menos sin ni siquiera estudiarla, porque le va a ir igual de mal, no está siendo más listo que nadie. El otro problema que usted va a enfrentar es que nosotros los compañeros artesanos, por lo menos en eso, somos bien unidos. Somos una familia. Y cuando nosotros vemos un compañero que hace una cosa así, simplemente queda fuera del clan. Es increíble como lo rechazamos y lo sacamos completamente. Y muchos promotores también son así, porque es que simplemente es injusto y como todos hemos pasado por alguna situación similar, defendemos al artesano que ha sido copiado. Así que tenga eso en cuenta. Y la parte más importante que es el cliente, los clientes de artesanías conocen las mesas de artesanías. Yo hago prendas, voy a mencionar por nombre, la compañera Débora hace prenda, Afro Lunática hace prenda, y cada cliente sabe, Tony hace prenda, de quién es la mesa de quién, van a mi mesa, preguntan por Tony, van a la de Tony, preguntan por otro. O sea, ellos saben. Saben quién es la camiseta de Chema y cuál es la de Pablito. Ellos saben. Y tome eso en cuenta a la hora de decidir si va a copiar o no. Un verdadero artesano, un verdadero artista, tiene la necesidad de crear, tiene la necesidad de inventarse algo. Y si usted no tiene esa pasión, si usted no quiere pegarla con algo original, usted no es artesano. Usted es una persona con mucho talento para copiar. Así que, tome todo eso en cuenta. Nosotros los artesanos buscaremos la manera de protegernos, pero quien mejor puede protegernos son los clientes y los compañeros. Antes de copiar a alguien, tome en cuenta si verdaderamente esa persona está haciendo más dinero que usted, porque puede que no. Cómo usted mejor puede mejorar lo suyo, que fue lo que usted quería hacer desde un principio. Y no sea tan emotivo a la hora de tomar esas decisiones, porque puede salir muy mal. Bien amigos, gracias por estar con nosotros. Espero sus comentarios y sus sugerencias. Denle like a este video y compártanlo. Gracias. 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 Gracias.